Con mi canto original Como el de la tierra viva Yo le brindo mi alegría Para que pueda bailar Ay, San Fernando, San Fernando, San Fernando Es el club más popular Es el bar y la ciudad Donde sí saben gozar Ay, San Fernando, San Fernando, San Fernando, San Fernando San Fernando, 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 San ¡Suscríbete al canal!